¡Hola gente! Bienvenidos a AcuSports Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar Arranquemos con esta porque es oficial Joanner Chávez fue presentado en el Bahía de Brasil El Bahía de Brasil ha hecho oficial el fichaje de Joanner Chávez Lateral izquierdo ex independiente del Valle El jugador fue pedido expreso de Renato Paiva Flamante entrenador del conjunto brasileño Chávez fue parte del plantel de independiente campeón de la Copa Sudamericana Con esto, el club del Valle se asegura una nueva venta con un dinero importante Y el futbolista pasa a una de las mejores ligas que tiene nuestro continente Así que si mi gente, Joanner Chávez de manera oficial jugará en el Bahía Y será nuevamente dirigido por Renato Paiva Le deseamos éxitos al lateral ecuatoriano con un futuro prometedor Y de todo corazón, ojalá que la pueda romper en esta liga En el Bahía y con un viejo conocido que le dará mucha confianza Renato Paiva También Jackson Méndez ya se encuentra en Brasil Listo para firmar por el Sao Paulo El mediocampista ecuatoriano Jackson Méndez Aterrizó en Brasil este viernes para unirse a su nuevo club El Sao Paulo Eduardo Erazo reportó que Méndez llegó a territorio carioca Junto a su representante, José Luis Chiriboga y José Chamorro Quien gracias a su buena relación con el club brasileño Fueron claves para la negociación Se espera que en las próximas horas ya se haga oficial el vínculo del ecuatoriano con el Sao Paulo Y que de esta manera hayan dos tricolores en el equipo brasileño Robert Arboleda, Jackson Méndez Me parece que hace un fichajazo el Sao Paulo Es un excelente futbolista Jackson Méndez Y que me sorprendió que no lo hayan buscado más equipos después de la Copa del Mundo que hizo No cabe duda que la va a romper en el Sao Paulo Es un grandioso futbolista Y a estar muy pendiente de lo que haga esta dupla ecuatoriana en el elenco brasileño Jackson Méndez, Robert Arboleda Vamos con todo a los tricolores Gonzalo Plata fue titular en la derrota del Real Valladolid ante el Mallorca Poco pudo hacer Gonzalo Plata para evitar la derrota de su equipo el Real Valladolid A manos del Mallorca por la jornada 16 de la Liga Española El ecuatoriano recuperó la titularidad en la Liga Española Y actuó 57 minutos Sin poder destacar en el campo de juego Por lo que fue reemplazado El partido estaba 0 a 0 Y parecía que así iba a terminar Sin embargo Bastidas al minuto 90 más 4 Ya en lo último del partido Y donde más duele Puso la victoria para el Mallorca Una pena para el Pucela que no pudo aguantar este empate Y que terminan cayendo derrotados 1 a 0 En el 90 más 4 contra el Mallorca Lo bueno de esto es que Gonzalo Plata volvió a ser titular Y jugó 57 minutos No fue el mejor partido de Gonzalo Plata Eso también hay que decirlo Pero esperemos que siga siendo titular Esperemos que siga teniendo la confianza de Pacheta Y que de a poco vaya recuperando la mejor versión La que todos conocemos Éxitos al ecuatoriano que sabemos que es un excelente futbolista Asistencia de Pervis Estupiñán En la goleada del Brighton El día de hoy el Brighton ganó, gustó y goleó 5 tantos a 1 como visitante Por la tercera ronda en la FA Cup Los dirigidos por Roberto de Servi Ganaron de gran forma Con Pervis, Estupiñán y Moisés Caicedo como titulares Mientras que Jeremy Sarmiento Estuvo en la banca de suplentes Y no vio minutos El lateral izquierdo de la tri fue protagonista Al jugar un gran partido Pero también al aportar una asistencia Para Alexis McAllister Y de esa manera poner el 3 a 1 parcial Los goles del conjunto donde militan los tricolores Fueron por medio de Gross, Lallana Un doblete de McAllister y un Dab En resumen, los ecuatorianos Y como ya nos tienen acostumbrados Hicieron un destacable partido Tanto Moisés como Pervis Estupiñán El Brighton goleó y avanzan en la FA Cup Me parece una excelentísima noticia Muy bien por los tricolores Muy bien por los compatriotas A seguir destacando A seguir llenándonos de orgullo Una nueva asistencia para Pervis Estupiñán En cada partido nuestros ecuatorianos Son protagonistas con asistencias O destacando Incluso nominados a los mejores del partido No hay nada que decir Más que felicidades El día de hoy Sarmiento no tuvo minutos Esperemos que para el siguiente Le puedan volver a dar oportunidades Pero Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán Son titulares, absolutos y figuras Sky Sports asegura Que el Chelsea vuelve a la carga Por Moisés Caicedo El Chelsea tenía todo arreglado Para fichar a Enzo Fernández Sin embargo esta transacción se cayó Y en este momento apuran por el ecuatoriano Moisés Caicedo El medio Sky Sports asegura lo siguiente Chelsea y Liverpool están interesados en fichar Al centrocampista del Brighton Moisés Caicedo Aún no se han llevado a cabo conversaciones formales Pero el jugador de 21 años Está en el radar del dúo de la Premier League Después de sus impresionantes actuaciones Con Ecuador en la Copa del Mundo En Qatar 2022 Brighton no tiene la intención De despedirse de Caicedo En Enero Y no está bajo presión Para vender al mediocampista Bajo contrato en el Amex Hasta el 2025 Pero si nuevamente El Chelsea aparece Como uno de los interesados Para quedarse con el tricolor Moisés Caicedo Vamos a ver Que es lo que termina pasando Y si es que se termina yendo Del Brighton O no Porque el Brighton No lo quiere vender Obviamente Si llega una buena oferta Yo creo que poco pueden hacer Pero de momento Moisés Caicedo Sigue siendo jugador De las gaviotas Y tiene dos grandes interesados El Chelsea Y el Liverpool Si tú tuvieras que escoger En dónde ver jugar A Moisés Caicedo Lo que queda de temporada Dónde te gustaría Que se quede en el Brighton O que vaya al Chelsea O a Liverpool Tu opinión es muy importante Para mí Ya sabes Acá abajo en los comentarios Te estaremos leyendo También el diario Olé de Ecuador Pública esta noticia De que el Chelsea De Graham Potter Vuelve a la carga Por el tricolor Sin más Nos despedimos Un enorme saludo Y un gran abrazo Cuídense mucho Hasta luego